¡Fuerte los aplausos que se escuche para el ensamble del taller de Tantoyuca! ¡Fuerte los aplausos que se escuche para el ensamble del taller de Tantoyuca! ¡Fuerte los aplausos que se escuche para el ensamble del taller! ¡Fuerte los aplausos que se escuche para el ensamble del taller de Tantoyuca! ¡Fuerte los aplausos que se escuche para el mes! ¡Fuerte los aplausos que se escuche para el taller de Tantoyuca! ¡Fuerte los aplausos que se escuche para el taller de Tantoyuca! ¡Fuerte los aplausos que se escuche para el taller de Tantoyuca!